El pavo es una lanza recopilada en 1962 por la investigadora Gabriela Pizarro. Es un baile de pareja donde el garanteo simula los movimientos del pavo. El baile tiene particular atractivo. La pareja corta un pañuelo en cada mano y el balón cubierto generalmente con un poncho sostiene además con el sombrero un pañuelo rojo que le cae por la cara. La coreografía consiste en que la pareja gira constantemente agitando los pañuelos, enarbolados, avanzando, retrocediendo y desplazándose lateralmente. Conjuntamente se biconean con los pañuelos en desplazamientos libres, cambiando de lado con un paso realizado con blanda y tal. Imitando el sonido de esta particular ave, danzan en el chincueve los alumnos de los cuartos básicos de nuestro colegio. Un gran aplauso para ellos con la danza del pavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!